Blanco, señoras y señores, Beluche, gol, 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 de San Lorenzo de Almagro en la última del primer tiempo. Fernando Beluche, cuando termina la primera parte, descuenta San Lorenzo de Almagro, ahora, ahora mis amigos, dos para Boca, uno para San Lorenzo, nos quedan 45 minutos electrizantes. Hubo un desvío en el medio que se transformó en un pase, que es jugador Beluche, porque no solamente, hizo lo que pudo y derivó la pelota en Beluche que venía llegando. Pero después la vamos a ver mejor. No hubo posición en la entrada, creemos, en la primera imagen.